El nuevo comercial crossover de Cartoon Network oculta un secreto oscuro. Equipo, en este nuevo juego tenemos mucha competencia. Nuestras propias criaturas poderosas. A casi un año de ese épico comercial de Cartoon Network crossover donde nos mostraban que Cartoon era el mejor cartoon de todos. Una discusión generacional que llegó a 5,2 millones de visitas. Muy al estilo de los comerciales antiguos y nostálgicos de Cartoon Network. Fusionando la realidad con las caricaturas. Incluso teniendo un pequeño toque de City Cartoon. Este comercial y esta campaña estuvo en absolutamente todos lados. Más también por la pequeña indirecta final hacia Nickelodeon. Estás en el consultorio equivocado. Un año después de esto, el antiguo HBO Max, ahora Max, decidió sacar una nueva campaña. Publicitando a Cartoon Network dentro de su plataforma. Con otro comercial crossover que veremos si es igual de épico. El video empieza en lo que parece ser unos vestidores de algún gimnasio o algo parecido. Podemos ver a Didi saltando entre ellos y a un Bugs Bunny hablando como si fuera un entrenador. Con una pantalla detrás con el logo de Cartoon Network. Cambiando de escenas y podemos ver a todo el repertorio de CN. Algunos sentados y otros parados escuchando hablar al conejo. Desde Chico Bestia y Robin, Gumball y Darwin, Steven Universe, las chicas superpoderosas originales, Dexter, Mordecai y Rigby, Ben 10 del Reboot, Kelsey, Craig, El Pato, Lucas, Mandy, Billy, Finn, Jay, Scooby-Doo, Panda, Pardo y Polar. Mientras que, como no, Tom está persiguiendo a Jerry. Haciendo énfasis en el discurso de Bugs, Piolín le entrega un control. Este inicia la tele y les empieza a decir que en Max están rodeados de estrellas. Criaturas poderosas y gente bastante extraña. Pero dice que ellos también son superestrellas. Provocando que Tom y Jerry hagan las paces. También podemos ver festejar a las chicas superpoderosas junto con Jake el perro. Dice que también tienen a sus propias criaturas poderosas. Mientras Ben está con Kelsey y Rigby y este se transforma en cuatro brazos. Y bueno, Chico Bestia tampoco se podía quedar atrás transformándose en un Tiranosaurio Rex. Y a sus propios tipos raros. Enfocando a Coco, Billy mientras se saca algo de la nariz. Y a Gumball. Una vez motivados, Bugs les dice que tienen que hacer que los miren. Tienen que hacer que la gente vea Cartoon Network en Max. Tienen que hacer absolutamente todo para conseguir la atención de la gente. Mientras que de la pantalla empieza a salir Craig, las chicas superpoderosas, Mordecai, Gumball y Darwin, Steven Universe, Finn, Robin y nuevamente Craig. El cual baja la pantalla de perfiles de Max, apoderada por los cartoons. Y aprovechan para cambiar todos los títulos que hay en Max por sus propias series. Viendo a un show más, los jóvenes titanes, hora de aventura, las chicas superpoderosas, escandalosos, el increíble mundo de Gumball, manzana y cebollín, Ben 10, el reboot, el mundo de Craig, el laboratorio de Dexter, el hermano de Yorel, las sombrías aventuras de Billy y Mandy y villanos. El conejo quiere dejar su discurso en lo alto, así que pide música épica. Y les empieza a decir que ellos son únicos, que son icónicos, que son Cartoon Network. Y tienen que demostrar de qué están hechos. Saliendo, todos corriendo por esa puerta, listos para competir contra todos. Se pone la cortinilla final y el narrador empieza a decir, Max, historia es única y no termina. Ya que Vox le hace una seña de que tiene que corregir eso, cambiándolo por, cartons únicos esperan por ti. Finalizando así este épico comercial. El cual estoy seguro que notaste que al igual que el de hace un año, tiene varias y pequeñas referencias que analizaremos en este momento. Para empezar y en primer plano, antes de que entre Didi, podemos ver un peluche en el suelo de... Una zanahoria en una banca que podría ser perfectamente de Bugs Bunny. Y una caja de TNT que podría pertenecer a cualquier personaje de los Looney Tunes. Parte de atrás, en los casilleros, podemos ver unos stickers con el nombre de Darwin o la cara de Robin de los jóvenes titanes en acción. Una estrella que podría representar a Steven Universe. La cabeza diabólica gigante de un show más. La silueta del rey helado. Y el sol del increíble mundo de Gumball. Como nombres escritos, podemos ver a Finn y Jake y a Mojojojo. En el primer casillero abierto que podemos ver, en la parte superior, tenemos a Pulpy. Ropa de las chicas superpoderosas colgada. Un frasco con un pepinillo adentro. Y el famoso teléfono de las chicas. Avanzando un poco más, podemos ver otro casillero abierto. Que parece pertenecerle a Finn y Jake. Con la corona del rey helado en la parte superior. Dos espadas de Finn. Y en la parte de abajo, una especie de patineta. Moviéndonos al lado izquierdo, podemos ver una cesta de basura. Unas camisas colgadas. Y la camisa de Steven Universe. Una estampa de Gumball. Y el bastón de Craig recargado en un casillero. Además de un pequeño póster de Marceline. Y antes de que cambie de escena, también podemos ver lo que parece ser un escudo. Con un corazón en medio. Y un sticker de unos ojos y una sonrisa. Ya en la escena donde todos están reunidos, tenemos un poco más de easter eggs en los lockers. Empezando de izquierda a derecha, podemos ver otro sticker de Pardo. Un casillero que obviamente le pertenece a Dexter. Con sus trajes, su casco y algún equipo de laboratorio. Luego, otro sticker del logo de Ben 10 del Reboot. En el siguiente casillero, en la parte superior, podemos ver un cinturón con una calavera. Que en este momento no le logro poner dueño. La única que se me viene a la voz es Yumi, de Hi Hi Puffy Ami Yumi. Pero creo que ya no tenía un cinturón tal cual. ¿Tú sabes a quién pertenece? Y si seguimos avanzando, podemos ver la hoz de puro hueso. Recargada en un casillero. En la parte superior, arriba de Bugs Bunny, se encuentra la jaula de Piolín. Cuando Bugs empieza a mostrar lo que es la plataforma de Max. En la parte de atrás, podemos ver lo que es el traje de Raven. Y algunos otros objetos de los jóvenes titanes. Cuando dice que ellos también son superestrellas y enfocan a las chicas superpoderosas y a Jake. En el fondo, podemos ver el rostro de Darwin y la mochila de Finn el Humano. Cambiando a la vista cercana de Ben 10, en los lockers, podemos ver su logo. Una estampa que dice Prohibido DD. Que obviamente está en el casillero de Dexter. Y ya sé de quién es el cinturón. Este casillero le pertenece a Mansión Foster para amigos imaginarios. El cinturón le pertenece a Eduardo. Y los huevos le pertenecen a Coco. Antes de que Bugs empiece a planear su estrategia, podemos apreciar un dibujo de Blue. Para finalizar, y antes de que los cartoons salgan a competir en Max. Tenemos la vista desde otra perspectiva del vestuario. Apreciando el nombre de Tobías. Junto con unos stickers del increíble mundo de Gumball del lado izquierdo. Y del lado derecho podemos ver el nombre de Scooby Snacks o Scooby Galletas. Cerrando así todos los misterios que por lo menos yo pude apreciar. O dime, ¿tuviste alguno más que se me haya pasado? Todo siendo tan bonito. Viendo a los clásicos Cartoon Cartoons todos juntos compitiendo de la mano para conquistar toda una plataforma. Hace recordar a esas épocas de guerra de Cartoon Network contra Nickelodeon. Donde los Cartoon Cartoons hacían todo lo necesario para poder estar en tus pantallas. Muy parecida a la vibra que quieren dar con este tipo de comerciales. Los Cartoon Cartoons harán lo que sea para que los veas. Todo suena muy bonito, honestamente. Pero hay un secreto muy oscuro que oculta este comercial. El primero de octubre del 2024, exactamente el mismo día que este comercial fue lanzado en Latinoamérica. Del otro lado del río, en Estados Unidos. La plataforma de Max realizó otra especie de purga. Eliminando series originales de Cartoon Network. Y no fueron nombres pequeños, no fue Nino Ardilla, no. La lista cuenta con nombres como Shouder, Un Show Más, El Increíble Mundo de Gumball, Escandalosos, Steven Universe, El Reboot de Ben 10 y El Reboot de las Chicas Superpoderosas. Una completa locura, casi toda la generación de oro de Cartoon Network de los 2010 ha sido eliminada en Estados Unidos de su plataforma oficial. Siendo los más inesperados, Un Show Más y El Increíble Mundo de Gumball, dos de las tres series más exitosas de esta generación. ¿Cuál es el motivo por el cual Warner Bros. ha eliminado estas series? Comercialización de derechos de transmisión. Un término muy bonito y que se ha estado siendo muy popular en los últimos años con todo esto de las plataformas de streaming. Pues hay empresas que producen contenido y venden al mejor postor, al que paga más, las licencias para poder transmitir este contenido que ellos produjeron, ya sea películas o series. Warner ha estado haciendo esto en los últimos años para conseguir algo más de dinero. De hecho lo estuvieron intentando bastante con El Coyote contra Acme, aunque no les llegaron al precio. Y ahora le tocó a las caricaturas más grandes de su última generación de oro. Exceptuando Hora de Aventura. ¿Pero por qué sacaron estas series tan grandes? Pues entre más grande el nombre, más pagan otras plataformas para tenerlas en su biblioteca. Siendo Hulu en Estados Unidos la que tiene todas estas series eliminadas. Si quieres ver un show más en Estados Unidos, haga Hulu. Si quieres ver El Increíble Mundo de Gumball, haga Hulu. Esto ya lo habían hecho el año pasado con Más Allá del Jardín, y ya hubo un sinfín de críticas de que no estuviera en su plataforma. Ahora imagínate que no está Un Show Más y El Increíble Mundo de Gumball. Incluso Steven Universe, que se cataloga ahí como la quinta mejor serie de su generación. Además de que como dato curioso, Warner posee el 10% de Hulu. Así que también se lleva un poquito de dinero. Aunque en su mayoría pertenece a Disney. De hecho, recientemente Disney Plus y Hulu se fusionaron en una sola. Haciendo que se den casos tan bizarros como que actualmente, quien sostiene la segunda generación de oro de Cartoon Network sea Disney Plus. Una estrategia de mercado cuanto menos cuestionable de Warner Bros. O sea, ellos están cumpliendo su propósito de recibir dinero vendiendo este tipo de licencias. Pero para el público estadounidense, para el consumidor estadounidense que ya pagaba Max. En donde se encontraban todas sus series favoritas de Cartoon Network. Y ahora, si quieres ver series tan icónicas de este canal. Que tengas que contratar otra plataforma para poder verlas. Cuando se supone que tú contrataste desde un inicio Max. Porque ahí se encontraba todo. Es supongo bastante frustrante. Una manera de sacar y sacar más dinero para que contrates más y más plataformas de streaming. Pero, ¿esto nos afectará a nosotros como público latinoamericano? La verdad, desde que lo dudo mucho. Esto no fue una purga. No es eliminar las series y hacer como si nunca hubieran existido. Como le pasó a Infinity Train. Como le pasó a OK KO. Como le pasó a Victorio Valentino. No. Esto solamente es una venta de licencias en Estados Unidos. Aquí ya ha habido estas ventas de licencias a otras plataformas. Como Netflix, por ejemplo. Que tiene 3 de 8 temporadas de un show más. 4 de hora de aventura. O que tiene 2 del increíble mundo de Gumball. Aparte, Hulu en esta región no tiene tanta presencia. Dudo mucho que quieran mandar a sus series más exitosas completas. A una plataforma que casi no tiene suscriptores. Y haciendo una comparativa con el caso más similar que existe. Que es Más Allá del Jardín. Esto pasó hace un año en Estados Unidos. Y aquí en Latinoamérica sigue estando en Max. Así que por lo menos en nuestra región. Y de momento, creo que no hay que alarmarnos por esto. Por ende, todos los nuevos proyectos de Hora de Aventura. Un show más. Y el increíble mundo de Gumball. En nuestra región. Estarán en la misma plataforma de siempre. No, si estás en Estados Unidos y estás viendo este video. Lo siento mucho porque tengas que pagar un poco más. Para ver tus series favoritas. Esto sí se me hace muy 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 malo. Pero bueno. Sin nada más que decir. ¿Qué les pareció el nuevo comercial crossover de Cartoon Network? ¿Creen que también en algún momento Warner empezará a vender estas licencias en Latinoamérica? ¿Y a qué plataforma crees que se las pueda llegar a vender? ¿A Prime? ¿A Netflix? ¿O a Apple TV? Estaré leyendo sus comentarios y dejando un corazón a todos. Y no olviden suscribirse para más contenido así. Sin nada más que decirles. Un abrazo. Y hasta la próxima. ¡Gracias!